Son las cenizas del volcán Popocatépetl cayendo sin parar sobre la ciudad de Puebla, en México. Desde hace cinco días, los municipios cercanos permanecen en alerta ante el aumento de la actividad volcánica. Ese volcán es uno de los más activos del mundo. Los expertos aseguran que están registrando más temblores que en otras ocasiones y por eso se están preparando planes de evacuación con un dispositivo sin precedentes. Pablo Sánchez. A pesar de que la comunidad científica pide cautela, el gobierno mexicano ha decidido desplegar a más de 7.200 soldados en los alrededores del volcán para estar preparados ante una eventual evacuación, como ya ocurrió hace 23 años. Alrededor de 150.000 personas viven a menos de 12 kilómetros del cráter y otros 12 millones más están expuestos estos días a la caída de ceniza en ciudades tan importantes como Puebla y la Ciudad de México. Es lo más cerca que se puede volar del volcán. La densa nube de ceniza impide a los drones aproximarse para conocer su evolución y eso mantiene en alerta a toda la zona. No podemos decir exactamente cuánto va a durar esto, cuándo va a parar. El Popocatéptil sí es un volcán peligroso, también es un volcán de alto riesgo y por eso la labor de monitoreo en este tipo de volcanes es muy importante. El ejército ya está desplegado, están revisando las vías de evacuación. Preocupa que funcionen correctamente si es necesario desalojar a más de 20 millones de personas. En este momento el volcán se encuentra en fase amarilla, fase 3, que no indica evacuación, aún simplemente prevención. Los aeropuertos están cerrados temporalmente, las clases se han suspendido y se recomienda a los vecinos que se queden en casa. Ya cayó más ceniza, ha sembrado la tierra, ha tronado más fuerte que otras veces. Pero para muchos no salir a trabajar afecta a su maltrecha economía y piden ayudas. Tenemos que acostumbrar y ya nos acostumbramos al popo. Continúan con su actividad normal mientras la lluvia de cenizas les recuerda que el Popocatepe, la montaña que humea, puede sustituir el humo por el magma en cualquier momento.